La palabra es la diputada Graciela Camaño. Gracias, Presidente. A esta altura de la jornada voy a decir una verdad de peregrullo, pero creo que es lo que está faltando en los discursos que se escuchan. Mire, señor Presidente, el Estado plurinacional de Bolivia, que así se llama, por decisión constitucional, porque por si no nos hemos enterado los argentinos y no tenemos por qué saberlo, Bolivia tiene una reforma constitucional y una nueva constitución maravillosa, envidiable, de más de 400 artículos, que fue emitida en una asamblea constituyente en un proceso democrático y con un presidente democrático elegido por el pueblo. Bueno, ese Estado plurinacional de Bolivia, que así se llama, es soberano. Es soberano, señores. Podemos hacer encendidos discursos, pero el Estado plurinacional de Bolivia es soberano. Y el principio de autodeterminación de los pueblos, señor Presidente, tiene plena vigencia. Está recogido en los pactos internacionales de derechos humanos, en las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y también está recogido en el derecho internacional público. Yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para querer hoy establecerle una hoja de ruta al Estado soberano plurinacional de Bolivia? De uno y de otro bando, ¿quiénes somos nosotros para decirle a ese Estado soberano qué es lo que tiene que hacer? No quiero entrar en chicana, pero además de quiénes somos nosotros, ¿nos estamos mirando el ombligo de dónde estamos parados para hacer semejantes consideraciones? ¿Estamos viendo lo que nos pasa? Estamos viendo lo que pasa en nuestra propia casa, que si no nos esmeramos un poco y nos ponemos a trabajar seriamente, no le arriendo ganancia a nadie de lo que está pasando en la Argentina. Mire, Presidente, hubieron muchos sentimientos encontrados durante estos días en mí, y gracias a Dios primó la persona que estudia y que algo entiende del derecho constitucional. ¿Quiénes somos nosotros? Un pueblo que ha sido infractor desde todos los lugares, o mejor dicho, dirigentes políticos infractores desde todos los lugares, para decir que tal o cual cosa ha sucedido y entonces en nombre de eso que ha sucedido, justificar lo que pasa y tener un análisis sesgado de un golpe de Estado. Mire, Presidente, no se trata de cómo queremos llamarlos nosotros, no se trata de cómo le vamos a poner el nombre, ha sido un golpe de Estado. Y esta vieja historia del algo habrán hecho, los argentinos la conocemos en demasía como para querer pronunciarnos mirando lo que hizo un Estado soberano. Porque, ¿sabe una cosa, señor Presidente? Todo lo que se plantea como los pecados del Evo están precluidos en el mismo momento en que el Presidente Evo Morales se paró frente a los medios y dijo acato la decisión de la Organización de Estados Americanos y voy a convocar al proceso electoral nuevamente. Porque, ¿saben otra cosa? Cuando se analiza el famoso plebiscito, el plebiscito fue observado por la Corte Soberana del Estado Plurinacional de Bolivia. De la misma manera que esa misma Corte seguramente observará la situación actual y dirá si la señora que se autoproclamó es la Presidente del país. Y nosotros, los argentinos, deberemos respetar porque de eso se trata la autodeterminación de los pueblos. Presidente, lo único que me preocupa en todo esto es la ruptura del orden institucional acaecida en Bolivia donde claramente su Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión asegurar el imperio de la Constitución garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. El gobierno del señor Evo Morales era un gobierno legalmente constituido. Dependen del presidente y reciben sus órdenes. No se nota que sea lo que haya hecho el Ejército. Tampoco se nota que la policía boliviana que también tiene contenidas sus funciones en la propia Constitución y que dice claramente en el artículo 252 tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público han incumplido con quien es el jefe máximo de estas dos instituciones constitucionales que es el presidente de la Nación y el propio presidente Evo Morales al momento de renunciar dijo claramente, señor presidente denunció claramente un golpe cívico, político y policial y renunció, les recuerdo para evitar que continúe la violencia en el país tras tres semanas de enfrentamiento entre los partidarios y detractores que había dejado por lo menos tres muertos. En el 2003, señor presidente, en Bolivia hubieron 70 muertos ayer no más. ¿Cómo el presidente Morales no iba a tener la precaución de ver lo que estaba pasando en su país? Para aquellos que dicen renunció y se fue. Estudiemos un poco de la historia de los países cuando queremos hablar de ellos. Mire, señor presidente, Evo Morales tiene luces y sombras, pero sabe que el Estado plurinacional de Bolivia tiene una bandera, tiene un nombre y tiene una constitución. No vi esa bandera constitucional en el momento de los discursos que hicieron quienes se autoarrojaron la representación del pueblo boliviano que seguramente será la Corte Suprema del Estado boliviano la que examine la situación. Y si algo me faltaba, señor presidente, para convencerme de que efectivamente hubo una conspiración y un golpe en el Estado plurinacional de Bolivia, fue no el personaje. porque quienes quieren caratular de personaje o de personaje menor al señor Camacho están equivocados. El señor representa algo más que una ONG. Y solamente esas declaraciones son altamente comprometedoras de qué es lo que pasó en Bolivia durante todos estos días. cuando, dando las órdenes como si fuera el presidente electo de la Nación, dijo que a partir de ahora, habiendo logrado su objetivo, en Bolivia iba a haber paz. A confesión de partes, señor presidente, dice un principio en el derecho penal, a confesión de partes. Nosotros como parlamento, respetando la soberanía y respetando la autodeterminación del Estado plurinacional de Bolivia, lo que debemos hacer es que lo que no se ha tenido la capacidad de hacer desde el Poder Ejecutivo, que es tener objetividad a la hora de tomar una posesión clara respecto a lo que sucedió en nuestro hermano pueblo boliviano. No solamente, señor presidente, por quienes habitan el Estado plurinacional de Bolivia, sino por la enorme angustia de muchos habitantes argentinos que son ciudadanos bolivianos, que tienen hijos argentinos y que no saben lo que está pasando con sus familiares en Bolivia. La comunidad boliviana en la Argentina es la más numerosa y eso es lo que nos tendría que haber llevado, por lo menos, a tener mayor objetividad a la hora del análisis, y no empezar a poner en el discurso público esta dicotomía de una Argentina que aparece eternamente dividida en dos bandos. Si seguimos divididos en dos bandos, presidente, no le quepa la menor duda que en algún momento vamos a estar pidiendo exilarnos en alguna embajada. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra...